hola gente como andan mi nombre es mario y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para este canal llegó el domingo y no podía faltar esa dosis de humor con el sello de serverus tv en esta ocasión con uno de los clásicos del canal hoy le traigo otro apartado de escaviadísimos este canal no incita a que consumas bebidas alcohólicas lo que hacemos es prevenir a que termines en esta sección todo listo entonces arrancamos con este tipo que se quiso poner ingenioso para abrir la cerveza les digo la verdad yo no consumo alcohol pero para mí así no se consigue el ella lo da todo por dos cosas la selección y es el fernet con los pibes directamente desde dc llega la nueva superproducción del cine llega el flash cordobés por lo visto mis suscriptores andaban con un poquito de sed me llega al instagram estas imágenes donde le dieron otro uso al lavarropas nos tomamos 10 segundos para reflexionar con lo que dice este señor ojo tiene mucha razón porque las empresas de bebida alcohólica no hace propaganda con un bollacho se avergüenza de sus clientes sabes que la fiesta se está aprendiendo cuando miras para un lado y ves a tu abuela de esta manera ese momento cuando un simple abrazo desata una hecatombe en la fiesta por la misma sintonía lo tenemos a ellos que cuando chupan no tienen control nos pegamos una vueltita rápida por esta fiesta para encontrarnos con un mesero bastante particular espero que al menos se haya lavado las manos por acá ella está entrando calor un poco exaltada nos enseña su nuevo baile y si hablamos de baile acá se viene lo bueno muchachos vamos a ver varios candidatos al premio bailando por un vino la primera candidato es ella un poco oxidada pero va bien este pasito se baila como tú quieres camarón que se duerme camarón que se duerme se lo lleva a la corriente el segundo candidato con su baile lo da todo no le importa ni siquiera el clima quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío si tú lo quieres me estás acercando un poco con tu amigo voy tampoco bien despacito y estoy así pareja número 3 más un punto para el muchacho por su estilo en el baile número 4 para esta pareja a él no le importa ganar para él él ya se siente ganador no podía faltar la agrupación retro adaptándose a los tiempos que corren él practicó toda la semana su nuevo baile para romperla el fin de semana en las bailantas no importa cuándo ni dónde siempre hay tiempo para mover el cuerpo con un baile otro caso similar tenemos acá ella el modo perreo intenso en pleno 167 quien dijo que para bailar necesitas pareja acá el señor es un claro ejemplo llega el momento de ver cómo se mueven los gauchos así que subime el chamamé también existen gauchos que optan por otro género de música las muchachas no quisieron ser menos y en la pista de baile levantaron polvadera que alguien por favor invite a este muchacho un baile lo está pidiendo urgentemente último baile y en esta ocasión es una coreo en el lugar menos esperado sigamos por acá situación terminó la fiesta y el muchacho salió ganando pero también perdiendo le pidieron el insta mi amigo y esto fue lo que pasó por más personas como valentina ella es un amor de persona con todos en las buenas y en las malas la idea era una salida tranqui si pinta tomamos algo solo si pinta tres doritos después el es borracho muy borracho pero se olvidó que al día siguiente tenía que seguir trabajando termina la fiesta taza a taza cada uno a su casa pero ellas se toparon con un problemita bájate porque no es tu auto bájate porque no es tu auto bájate porque no es tu auto bájate no tenés casa bájate no tenés casa dale bájate de a o sea vos quién vos quién sos pero andate a tu casa o sea bájate del auto este no es tu auto después de esto se bajó y se fue flachaste terminamos siendo amiguis jajaja eres un buen hombre y que se equivoco de auto si te esta gustando el video dale me gusta y dejame un comentario y si no estas suscripto y te gusta mi contenido que estas esperando haceme caso y pegale una suscribida al canal y de paso activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos nuevos el bonus track nos trae a este grupo de personas donde ella conoce su primera borrachera y 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 muchísimas gracias por ser de las personas que llegan hasta esta parte del video les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video para rematar el audio encargado de cerrar el telón es el siguiente no se que anda me del en mi garganta boludo y cuando quiero toseo ahora hace una especie de ruido raro y 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